Música Seguimos en esta revista deportiva y que buen programa vamos llevando con Manuel Acevedo, Juan Carlos Morel, ya vieron ustedes a Miguel Rivera, el Contralor y ahora tenemos que entrar en materia en lo que todo el mundo está esperando señores es increíble la ansiedad que ha provocado el tener tantos días esperando la serie mundial un clásico se va a vivir a partir de esta noche cuando Los Ángeles Dodgers reciban a los Yankees de Nueva York y para hablar de ello vamos a tener invitados muy especiales, uno de ellos aquí en el estudio desde Barahona para el Mundo, ejecutivo de la Asociación de Cronistas Deportivos de Barahona Emanuel Melo Cuello, hermano, saludo para todos los seguidores de este programa Revista Deportiva a través de CDN Deportes mucha gente poniéndole rostro a la voz ahora con todos los mensajes tuyos que recibimos y gracias hermano porque tú desde Barahona siempre estás pendiente tú eres el embajador nuestro allá, ¿sabías? yo con mucho gusto hago esa función y por el tiempo que tú quieras y que CDN y el público quieran bueno, tú estás aquí por tus criterios acerca del béisbol pero no estamos solos porque es un privilegio que a esta hora del día, si usted no está viendo en vivo sabrá que allá en Los Ángeles deben ser las 5 y 8 de la mañana aproximadamente y él decidió estar con nosotros en vivo desde allá un hermano de esos que Dios me ha dado a través de otros vientres, no el de mi madre él es realmente una gente muy querida, muy respetada, muy admirada por nosotros y que siempre está disponible para que usted, el seguidor de Revista Deportiva pues conecte con él a través de este programa Carlitos Álvarez de Fox, está con nosotros via Zoom hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Frank, yo estoy muy contento, madrugado, pero sabes que como lo acabas de decir la amistad es muy grande, el cariño también y por eso aquí diciendo presente y es un placer también estar junto a Emanuel que por este medio lo estoy conociendo pero listo para hablar de béisbol de grandes ligas, serie mundial Bueno pues precisamente tú allá en Los Ángeles, en el Inside, Emanuel Melo Cuello y yo aquí entre periodistas y fanáticos como somos, vamos a hablar de esta serie mundial que inicia hoy un clásico la verdad, pero antes hay otro que siempre ha sido colaborador de nosotros que también está en Los Ángeles, este trabaja para Canal América y ha viajado como un corresponsal de la ciudad de Nueva York hacia Los Ángeles para todos nosotros en CDN Deportes y Revista Deportiva nos referimos a Gabriel Balcácer de Canal América ¡Ahí está! Hola, ¿qué tal colega? Saludos, se reciban un montón de buena vibra de mi parte hasta la República Dominicana, nos encontramos en el Doyle Stadium en la previa de lo que será la serie del drama con el guión hecho en Hollywood el resultado final no sabemos pero de que va a ser una serie interesante lo será más de 40 años esperando la revancha del equipo de los Bombarderos del Bronx ya que en el 1981 los Tigers del Toro Valenzuela se quedaron con la corona de esa temporada vamos a analizar rápidamente lo que yo entiendo mi punto de vista sobre por qué deben ganar los Yankees y por qué los Dodgers tienen el chance si se van a 7 partidos comienzo con los Yankees el equipo de los Yankees de ganar el primer encuentro cuando el estelar lanzador Gary Cole se suba a la loma de los sustos y pueda vencer a la artillería de los Ángeles Dodgers esto le dará a los Yankees un nuevo matiz ya que no salen favoritos en la serie comienzan la serie jugando en Los Ángeles y también cuentan con el pelotero estrella de esta temporada como es el nipón Shohei Otani pero en esta serie es clave que los cuatro bateadores sigan encendidos de parte de los Yankees cuando me refiero a los cuatro bateadores hablo de Gleyber Torres, de Juan Soto, de Ginkano Stanton y del juez Aaron George si estos cuatro bateadores se mantienen ardiendo como en la última serie y se puede agregar el potencial de Wells, el receptor y también Verdugo que tiene mucha experiencia en estos juegos al igual que Jazz, el equipo de los Yankees puede tener muchas carreras temprano en el juego pero qué sucede ambos equipos tienen debilidad en la rotación solamente los Yankees pueden tener un abridor de la calidad de Gary Cole la clave para que los Yankees ganen esta serie debe ser ganar el primer partido y ganar dos juegos en el Bronx para forzar entonces regresar al Doge Stadium y que los Doge tengan que ganarle dos partidos en forma consecutiva a los bombarderos repito, la clave para que los Yankees ganen la serie sería ganar el primer encuentro con Gary Cole y ganar dos partidos en el Bronx para poner la serie 3-2 hipotéticamente y forzar a que vengan a Los Ángeles a que los Doge tengan que ganarle dos partidos en forma consecutiva a los Yankees todo dependerá también de Rodón en ese segundo partido ante Yamamoto un partido que la gente está esperando un duelo de dos lanzadores que han lucido muy bien en sus últimas tres salidas pero ya veremos primero debe ganar Gary Cole el primer partido para que los Yankees puedan tener un respiro de los Yankees perder el primer juego entonces estarían contra la pared y el porcentaje de que el equipo de los Doge se quede con la corona sería muy alto ya veremos, esa es mi opinión hasta el momento creo que la clave sería a los cuatro bateadores recapitulando que les mencioné anteriormente para que los Yankees puedan soñar con la corona y que Gary Cole le dé el primer triunfo para entonces en el Bronx ganar dos de tres yo soy Gabriel Balcácer sigan con CDN Deportes de vuelta al estudio ahí está más adelante tendremos otros reportes de Gabriel Balcácer que está haciendo entrevistas incluso para nuestros medios aquí en Multimedios del Caribe gracias a Jorge Rodríguez el productor y Canal América mientras ya escucharon que él está hablando a los Yankees ¿verdad? no me extraña no me extraña pero y Carlitos Álvarez que estás allá en Los Ángeles que trabaja para Fox que recientemente estás haciendo un trabajo precioso para redes sociales canal de YouTube punto a Michelle saliendo otra de las nuestras Carlitos tú cómo ves esta serie Frank yo la veo muy combatida no no tengo a ninguno de los dos equipos que le lleve mucha ventaja uno al otro para mí va a estar muy reñido para serte sincero son dos alineaciones que tienen poder dos alineaciones que hemos visto también jugadores que quizás no se esperaban están produciendo más en esta post temporada un Gleyber Torres por ejemplo que está haciendo su trabajo como primer bate especialmente envasándose que eso es lo que se le pide mayormente a un primer bate poniendo a trabajar también a los lanzadores especialmente los abridores para que los otros que les siguen esa alineación vean sus lanzamientos y por el otro lado Tommy Edmund ¿quién te iba a decir a ti que Tommy Edmund iba a ser el más valioso de la serie de campeonato en contra de los Mets de Nueva York? y además cuarto bate una decisión que ahora está luciendo como si fuera un científico de la NASA Dave Roberts lo que yo sí veo es que hay más profundidad en la rotación de abridores por parte de los Yankees de Nueva York hasta Néstor Torres que creo que va a salir del bullpen porque ya tiene sus cuatro abridores los Yankees de Nueva York esa es yo creo la ventaja que le veo a los Yankees en contra de los Dodgers de Los Ángeles mientras que los Dodgers de Los Ángeles ha hecho un trabajo fenomenal con su bullpen el bullpen de los Dodgers desde que se estaba terminando la temporada del 2024 y en la postemporada ha lucido espectacularmente bien ¿quién te iba a decir que la alineación de los padres de San Diego los últimos dos partidos iban a ser blanqueadas y la gran mayoría de las entradas de esos juegos fueron por parte del bullpen entonces ahí es que yo veo que los Dodgers de Los Ángeles tienen ventajas sobre los Yankees de Nueva York pero verdaderamente no como te dije anteriormente aunque veo ventajas de un equipo sobre el otro no es exorbitante para mí va a ser muy peleada para mí puede ser una serie mundial que se vaya a siete partidos para serte sincero wow wow me sorprende escucharte decir eso pero estás dando ligeramente a los Dodgers independientemente de eso sí sí ligeramente a los Dodgers o sea una cuestión de que en mi mente va a ser siete partidos y en la diecimosegunda entrada Choja y Otanio va a conectar un cuadrangular y así ganan los Dodgers bueno yo veo una ventaja es abrumadora la última vez que los Dodgers estuvieron en ese escenario yo te dije vas a poder celebrar verdad aunque sé que eres un periodista informal este año no creo que te pueda decir lo mismo pero vamos a escuchar a Emanuel Melocuello que está aquí que vino desde Barahona a decirnos lo que él piensa de esta serie ya tuviste Emanuel que uno de estos dos señores respetados de la prensa deportiva internacional da a Nueva York en el caso de Balcácer y en el caso de Carlitos se cuida un poco más y ligeramente da a los Dodgers y tú ¿con cuál de estos dos te vas? Mira antes de decir cuál es el equipo que yo entiendo que va a ganar la serie mundial en seis juegos antes de decir cuál es el equipo que va a ganar en seis juegos debo decir que es la tercera vez en lo que va de siglo en 24 años que se enfrentan los dos mejores récords de ambas ligas anteriormente había pasado dos ocasiones ahora es la tercera los Dodgers con 98 victorias y los Yankees con 94 los máximos ganadores en ambas ligas también ¿cuántas veces había pasado eso? tres veces ¿y cómo había favorecido eso el récord en una serie mundial? ¿lo tienes dato? ese dato no te lo tengo tenemos que buscarlo mira a ver Juan Carlos Morel que está por aquí me busca si el mejor récord terminó ganando la serie mundial porque esa es otra cosa los Dodgers tienen el mejor récord y ya escucharon a Valcácer y bueno yo me apunto también por el tema de picheo que han tenido los Dodgers que decir bueno no creo que siga las cosas tal cual pero en tu análisis Emanuel ok siguiendo con el análisis el equipo de los Dodgers tiene la tanda baja más potente de todas las grandes ligas cuando tú analizas desde el primer bate hasta el noveno bate del equipo de los Dodgers tú dices aquí hay alguien que me puede dar un palo tiene una cola que no es tal o sea no existe una cola no existe una cola no existe una parte débil en el equipo de los Dodgers pero esa es su mayor fortaleza su debilidad el picheo abridor todos sabemos que ellos tuvieron a tres de sus principales abridores fuera de la liga de roster por lesión que de hecho todavía no están integrados al equipo ni ya tampoco va a pasar por el lado de los Yankees de Nueva York que pasa Jerry Cole es el mejor lanzador de ambos equipos esa es la carta de triunfo para el equipo de los Yankees Jack Flaggert si usted lo compara con Jerry Cole todo el que sabe de béisbol va a decir no yo me voy con Jerry Cole pero atendiendo a esa fortaleza ofensiva del equipo de los Dodgers todo va a depender del control que tenga el pitcher de los Yankees que a sus 33 años se ve todavía superbo en el montículo yo doy a los Yankees de Nueva York en seis partidos porque Frank a pesar de ese equipo demoledor que tienen los Dodgers ya dije el picheo en las series mundiales se crece pero usted tiene en el equipo de los Yankees de Nueva York al mejor jugador de las grandes ligas no es Sogeyotani el mejor jugador de las grandes ligas se llama Aaron Josh el juez pero está pagado y porque bueno una cosa es que tú en una serie pases por un mal momento pero los slums se superan o sea tú entiendes que este es el escenario de Aaron Josh este es el escenario de Aaron Josh déjame ver que piensa Carlitos Álvarez de eso tú entiendes Carlitos que este es un escenario como para salir de un slum si yo creo que la pieza clave para los Yankees de Nueva York tiene que ser Aaron Josh y Aaron Josh ya tiene varios días tú estabas hablando de los días que uno tuvo que esperar para que se llevara a cabo y empezar y arrancara esta serie mundial yo creo que cualquier ajuste que necesitase hacer Aaron Josh espero que lo haya hecho tiene que contribuir a su equipo o sea si un Aaron Josh yo no veo este equipo de los Yankees de Nueva York pero en ganar porque es lo que hemos visto ese récord que tienen los Yankees de Nueva York se debe también con el cual terminaron la temporada se debe a la producción de Aaron Josh que estuvo fenomenal o sea ya yo sé y todos los que estamos aquí sabemos él va a ser elegido el jugador más valioso de la liga americana así como de la nacional va a ser Shohei Ohtani pero no sé por ejemplo si Gleyber Torres va a seguir contribuyendo en lo que queda de la post temporada de esta serie mundial pero estoy con con Emanuel de que si Aaron Josh yo creo que va a despertar y va a hacer daño en esta serie mundial en el caso en el caso de otros jugadores que han sacado la cara por los Yankees jugadores que ya conocen este escenario que no se aprietan como Juan Soto jugador como Giancarlo Stanton el más valioso de la serie de campeonato y de qué manera Giancarlo Stanton quemó prácticamente el picheo contrario sus honrones fueron siempre para empatar o para irse adelante bien merecido el premio esto de una forma u otra no pone presión para ustedes estás en pantalla Carlitos dime tú primero y luego escuchamos Emanuel esto no le pondrá más presión a Aaron George yo creo que para Aaron George lo que tiene que hacer es tener que tener mucho cuidado porque cuando porque sabemos cuando un pelotero de esa calaña no le está yendo muy bien tiende a expandir la zona de strike entonces Aaron George no se puede desesperar en ese sentido porque tú quieres contribuir tú eres el líder del equipo no creo que que se deje llevar por presión porque otros están produciendo yo creo que lo que él quiere hacer es producir es contribuir también especialmente estamos en la serie mundial entonces yo yo lo que creo que debe tener mucho más cuidado es Aaron George no desesperarse por querer producir y tener que expandir esa zona de strike y si lo hace los Dodgers de Los Ángeles van a sacarle provecho a esa situación y otro dato más de lo que estaba diciendo Emanuel de las cosas que estamos viendo que llaman mucho la atención en esta serie mundial es que estamos viendo los dos candidatos principales para el más valioso en una serie mundial también eso me eso lo hace mucho más atractiva de muchas cosas que hace atractiva esta serie mundial además de que son dos franquicias de con el estatus que tienen dentro de las grandes líneas como los Yankees y los los Dodgers tener también esa presencia de los jugadores que serán elegidos más valiosos de cada liga es fenomenal lo que estamos viendo pero para terminar y cerrar con Aaron George yo creo que Aaron George no creo que vaya a sentir presión por lo que está sucediendo con su alineación pero sí lo que independientemente está haciendo en cuanto a si se desespera y quiere expandir la zona eso no le va a ayudar bien mira hay que seguir hablando de esta serie Dodgers y Yankees si vemos que los Dodgers han participado en 22 series mundiales con esta que va a comenzar en la noche de hoy suena mucho ¿verdad? 22 series mundiales bueno pues sus contrincantes mulos del Bronx van a su final número 41 así mismo como usted lo oye su final número 41 de las cuales han ganado ya 26 series la última fue en el 2009 ¿verdad que sí? aunque los Dodgers ganaron recientemente pero es los dos mejores equipos de las grandes ligas ¿qué pasa? si el juego de hoy es ganado por el equipo de los Yankees ya la presión va a pasar fuertemente al equipo de la ciudad de Los Ángeles ¿por qué razón? yo no confío mucho en Yamamoto por muy buen lanzador que sea ¿el mejor pagado? bueno se han equivocado otras veces con lanzadores orientales y ahí le va a poner más presión todavía al equipo de Los Ángeles no a su alineación sino a su bullpen principalmente pero en el caso de Aaron George que era lo que estábamos comentando te me fuiste con la serie y está bien pero en el caso de Aaron George lo que respondía Carlitos necesitamos una reacción tuya tú piensas dice Carlitos que él entiende que puede expandir su zona de strikes y que eso quizás le pondrá pero presión no tiene tú qué piensas qué podría pasar para entonces irme con el otro lado porque también hay que hablar de los caballos de los Dodgers pero en el caso de Aaron George tú crees que que tiene presión al ver que sus compañeros Juan Soto mencionó Carlitos Claybert Torres yo pongo a Giancarlo también están resolviendo y él no más que presión es un poquito de ansiedad que tiene Aaron George un bateador de esa categoría señores hay que pensar que un hombre que se pasó la temporada completa dando palos 58 cuadrangulares 144 empujadas 322 de promedio de bateo usted no puede decir que este hombre tiene presión se cansó entonces él quiere él quiere aportar a su equipo y a veces luce un poquito ansioso haciéndole swing a lanzamientos que no están en su zona de poder o en su zona preferida donde él conecta los cuadrangulares pero presión no creo que tenga es un poquito de ansiedad y se ha sentido bien y tranquilo al ver que su hermano Giancarlo Stanton haya respondido como lo hizo en esta serie y que él sabe que Juan Soto como él mismo lo dijo no este es el mejor él dándole un poquito de coba a Juan Soto búsquenle su dinero exactamente que le hace falta a los yanquis que no piensen en dejarlo ir ese equipo completo así como está con esos tres caballos y uno que otro cambio que hagan en la temporada muerta va a ser un equipo de los yanquis para imponer una nueva dinastía en la ciudad de Nueva York miren tenemos que ir cerrando ya una pena porque esto está muy bueno y hay que hablar también de los Dodgers Carlitos estás en pantalla con nosotros me gustaría escucharte sobre el homenaje que le tendrán a Fernando Valenzuela ya anunciaron los Dodgers que tendrán un parche en su uniforme recordando a Fernando durante esta serie esto podríamos verlo como una motivación adicional independientemente de que tienen a un Chojeo Tani tratando de demostrar más de lo que sabe hacer tienen a un Freddy Freeman lesionado que va a jugar con dolor en un tobillo ese parche motiva especialmente al equipo no sé si sea un motivo para los Dodgers de Los Ángeles el lamentable fallecimiento del gran Fernando Valenzuela que está aquí detrás de mí porque no sé cuál era la relación no creo que hayan tenido una relación estrecha con Fernando Valenzuela si saben el legado de Fernando Valenzuela si saben el peso que lleva ese apellido ese número 34 quizás sea la fanaticada que le exija el equipo ser inspirado por Fernando Valenzuela pues el fallecimiento de Fernando Valenzuela algo que me llama mucho la atención acerca de Fernando Valenzuela es que algo que lo identificó a él el tirabuzón ya no se lanza el tirabuzón en el béisbol de grandes ligas porque sabemos que la tendencia es la recta 95 a 100 millas algo que yo hablé con Fernando acerca de eso cuando estábamos en una conversación hablando del tirabuzón y yo le pregunté a Fernando ¿por qué tú crees que no se está lanzando tanto el tirabuzón cuando a él pues le funcionó tan bien de tal calaña con lo que hizo su carrera que es histórica y él me dice lo que te dije o sea la preferencia es que le quieren tirar la recta 95 a 100 millas bueno solamente hay un lanzador que tira el tirabuzón en el béisbol de grandes día de hoy es Honeywell y lanza para los Dodgers de Los Ángeles y ya dijo que él va a lanzar su tirabuzón el primero va a ser a nombre de Fernando Valenzuela yo creo que ese sí va a estar inspirado por la muerte de Fernando Valenzuela pero este equipo déjame decirte que no necesita tampoco mucha inspiración este equipo llega donde llega porque es uno de los equipos más completos y estoy de acuerdo con Emanuel acerca de esa rotación de abridores en cuanto a Yamamoto mucho cuidado porque Yamamoto se luce en momentos claves y solamente tengo que mostrar lo que hizo en el Bronx en contra de los Yankees de Nueva York su mejor apertura de su corta carrera una temporada en grandes ligas le fue tan bien que estaba tan inspirado que estaba lanzando tan fuerte que de ahí pues se le lesionó el hombro y tríceps pero cuidado con Yamamoto no se duerman con Yamamoto porque como dije anteriormente se luce en momentos especiales y yo creo que Yamamoto está preparado estamos hablando si un Yamamoto que es la primera temporada que tiene en grandes ligas y no quiero comparar las grandes ligas con la liga nipona pero estamos hablando de no al mejor lanzador de la liga de Japón estamos hablando del más valioso por los últimos tres años consecutivos en toda esa liga entonces yo creo que ya conociendo cómo funcionan las grandes ligas cuidado con ese segundo ese segundo encuentro y Gary Cole yo sé que es sí es el mejor lanzador que hay en los estos dos equipos pero cuidado porque tampoco yo no lo veo que esté luciendo tan superior en esta post temporada bien entonces también tenemos que tomar en cuenta que los latinos van a ser determinantes en esta serie en favor de los Dodgers Quique Hernández y Teóscar Hernández los Hernández van a aportar si estos dos hombres por el equipo de los Dodgers se encienden entonces hay que tener cuidado con los esquivadores pero por el otro lado tenemos al jovencito Luis Gil que tuvo uno de los mejores inicios de temporada que pueda tener un lanzador en las grandes ligas después vamos a decir que los equipos le cogieron el truquito o él se cansó pero ahora mismo está en su punto y creo también que él va a ser una pieza fundamental para que el equipo de los Yankees de Nueva York puedan obtener la victoria definitivamente te vas con los Yankees Carlitos gracias tú te vas con los Dodgers hermano esta es tu casa y te agradecemos este madrugón que te has dado por estar con el público de la revista deportiva me voy a dormir ahora porque va a ser un día largo después vamos con las transmisiones de la serie mundial a través de Fox Deportes pero hermano nada me debe un desayuno un mangú cuando vaya a la República Dominicana que voy en noviembre para la República Dominicana aquí te aviso te voy a buscar no te me escondas te espero claro que sí y tengo el sitio donde te voy a brindar ese mangú que lo hacen de maravilla gracias Carlitos Álvarez de Fox Deportes gracias Emanuel Melo Cuello de la Asociación de Cronistas Deportivos de Barabona hermano y esta es tu casa tú sigues en CDN Deportes en todos los programas en entorno deportivo ya llegamos a un punto de decir que entorno deportivo es con Manuel y en Manuel con los tocayos adelante tocayo señores seguimos con el programa y ya ustedes saben arranca la serie mundial y que clase de serie mundial tendremos con el programa más importantes no este modo voy a suscribir